bienvenidos una vez más al canal ideas con luz y yo soy luz y mis amores para esos nuevos que han llegado al canal muchísimas gracias para lo que son desde el inicio muchísimas gracias por seguir ahí apoyándome mis amores yo sé que los vídeos que estoy subiendo últimamente casi no son muchos 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 de ustedes pero les agradezco inmensamente este apoyo yo sé que no a todas les gustan los video blogs pero también mis amores yo quiero seguir subiendo contenido aunque no sean de decoraciones porque casi todo el tiempo no le hago de corazón sea todo el tiempo no puedo estar decorando y cada semana a la casa porque entonces dígame no vamos a disfrutar las decoraciones y nada quería decirle eso también mis amores muchísimas gracias por todos sus comentarios gracias a la que me han apoyado mis amores les invito yo sé que yo tengo muchas chicas aquí que tienen sus canales de youtube mis amores el que desee por favor vaya apóyeme a mi instagram con usted apoyarme a mi instagram eso no es nada yo todo el que me sigue en instagram que tiene contenido aquí en youtube pues yo también les sigo no es para que si me sigan si me van si yo les sigo o no pero les digo porque hay personas mis amores miren me sigue aquí ven mi contenido pero ni me apoyan con un like ni me apoyan con un con suscribirse pero ni tampoco me apoyan con un comentario pero tampoco me apoyan viendo el contenido completo me adelantan muchísimo los vídeos yo entiendo que quizá usted no lo haga no lo quiera ver completo porque te dirá no no lo va a dar la vista pero ya que usted entró se motivó a verlo por favor denme su apoyo vea el vídeo completo eso no es nada y si usted no puede verlo pues escúchenme como yo hago con muchas ya antes si yo le comentaba todas pero ya no ya casi no comento ya lo que hago que veo los vídeos de la que tengo su número le hablo privado y de la que no le hablo por el instagram y así le hago pero no no sean así que esto es aquí este contenido miren aquí youtube es para todo esto es un mundo de 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 canales o sea no hay necesidad de que hay no 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 lo voy a apoyar por esto se lo digo porque youtube demanda a uno su reporte de la semana de cómo va el canal y todo y siempre me salen que muchas 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 tienen contenido aquí de las que me siguen y de las que ven los vídeos pero no lo ven completo hay un punto o sea tengo un cien un por ciento de suscriptores que son orgánicas que no tienen contenido aquí youtube y ven el contenido completo y también una sorpresa para mí muchísimas muchísimas personas ven el contenido a través de la televisión les voy a enseñar cómo se debe van a dar un like a través de la televisión más en otro vídeo se lo voy a mostrar y también esos hombres que me siguen yo no sabía que tenían chicos que me seguían pues muchísimas gracias muchísimas gracias a esos caballeros y esos chicos que me miran muchísimas gracias de donde sea que usted me mire y mi audiencia hermosa bella y preciosa puertorriqueña venezolana mexicana colombiana salvador honduras ay no 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 yo tengo mucho y muchísima gente que me sigue de diferentes países muchísimas gracias mis amores y mi amor esta personita que usted está viendo aquí que muchas me preguntan es dominicana ya usted sabe para que me han preguntado mucho que de dónde soy yo soy dominicana del cibao de allá de santiago para que sepan específicamente de dónde de santiago por dónde específicamente por dónde le voy a decir bueno después del hong ya muchas saben después del hong o sea si vamos de santiago del aeropuerto es antes y si es de la red y esas zonas para acá es después y nada vamos a comenzar con el vídeo del día de hoy y vamos a sacar toda la decoración que tengo para navidad vamos a ver dónde lo puedo colocar voy a usar estas bolsas porque así yo guardo o sea pongo toda la decoración como usar ahora en estas bolsas y los envases cuando se guardó la que ya no vamos a utilizar así me ahorro espacio y no tengo tanto reguero eso lo usó en la cocina el año pasado flores de pasco a mí que bonita no la voy a estar abriendo porque ustedes saben todavía no voy a poner el árbol y nada de eso pero creo que ésta las compré donde yo la compré ojo de género en hobby lobby las compres el año pasado el año pasado y también yo me emociono mucho cuando yo voy a decorar mi casa porque él no se me da esa emoción así y se lo digo porque hay personas que me dicen no te ríes tanto pero como no me voy a reír si yo disfruto esto y y también estas son de marchar pero estamos son buenas no se las recomiendo si usted de la mañana este año ni la miren que no no salen buenas de tala está así las blanquitas claras y pero éstas no se hacen como muy simple ah la compré el año pasado también en hobby lobby 50 y y y también ese color este color está precioso todo lo que no pude hacer el año pasado lo voy a tratar de hacer este año con dios mediante dios me prestes algo ok mateo dame un segundito mi amor sí tengo las casitas y tengo esta que la puse el año pasado en el espejo entonces aquí le voy a poner algunas cositas porque es que esta caja es bien pequeña miren esos yo se los había mostrado ya esos son del año pasado todos 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 son del año pasado entonces vamos a ponerlos aquí y y y y y y y y y este lo voy a botar porque miren, se quebró un poquito ahí no sé si botarlo o darle una pintadita vamos a ver qué puedo hacer con él tengo este gnomo, miren qué lindo miren, aquí tengo una magnolia, miren tan preciosa, bien linda pero a mí me gustaría que fueran conseguir unas blancas, miren estas son como gris, como beige pero más oscuritas, pero están preciosas esas las tengo ya hace 3 años ya voy a ponerlas aquí en esta bolsita como yo la voy a usar rápido ustedes ya no se van a maltratar también tengo estas blancas miren no me recordaba que yo tenía esta blanquilla y que si la hubiese encontrado blanca, pero la quiero en el otro tono, o sea en el otro material estas son nevadas, miren las magnolias nevadas están muy, muy bonitas ok, thank you mucho, me volví loca comprando pino yo, y que fue Lucy miren este, pero este pesa muchísimo este está emplateado cualquiera lo pinta ay no, esta pintadera no miren esto también, está bonito, tiene luces este miren está bien lindo esas son cositas que yo tengo hace mucho tiempo miren esas tacitas pero estas tacitas yo no se las recomiendo si ustedes la van este año ni la miren porque miren como se pusieron amarilla miren este pinito también tengo muchos pinos muchos de mis renos tan bellos yo amo la navidad me encanta la navidad este reno que Mateo miren yo no sé cómo sobrevivió a todo eso esos balones que Mateo le daba oh wow miren ese plato que bello ay miren está preciosa ok, vamos a colocarlo aquí también tengo otro miren miren este de poner las velas bello, bello, bello en estas tacitas entonces yo voy a estar guardando las demás cosas que yo no voy a usar por ahora Mateo deja eso ¿por qué tú te vas a entrar ahí? permiso ya lo voy a hacer el tripo de ya para que Karoli se lo ponga miren ya recogí todo lo que pude porque si me pongo a hacer el video completo 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 me atraso y se hace muy largo entonces miren por aquí ya por aquí no queda nada miren ya recogí todo aquí les voy a usar para navidad no lo de que salga para afuera esta cosita la voy a andar utilizando miren eso lo tengo hace mucho 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 eso lo compré yo uff hacen como tres yo lo tengo Mateo pao pao entonces voy a poner voy a poner esta cajita allí ok porque si la guardo luego se me hace un trabajo para yo poder la saca no tengo nada donde guardar voy a poner la mesita aquí guardé lo que tenía aquí voy a guardar esto esto es de verán pero lo voy a poner ahí para no dejarla jugando aquí se taza un poco ahí miren miren ando bajando con la escoba porque la vacuum se daño la vacuum ya dio lo que iba a dar y estoy loca por comprarme una pero para ahora vamos a esperar ya ustedes saben en mi tienda favorita miren alguien me puso ay Dios mío ustedes son fuerte pero muy fuerte pues yo le voy a decir una cosa a ustedes alguien me estuvo diciendo alguien me estuvo diciendo que por favor que cambie de tienda que yo estoy obseccionada con esa tienda que sé que no hay más tienda que yo vivo en un país donde hay muchísimas tiendas pues yo le voy a decir una cosa eso ya lo sé eso yo sé que yo vivo en un país que hay muchísimas tiendas pero yo estoy segurita segurita más que 100% segura que esa persona que me dijo ese comentario me dejó ese comentario que por cierto yo no lo publiqué esa persona quisiera tener una tienda de esa que yo tengo de la Go Wheel cerca de aunque sea que ella pueda ir a pie para que ustedes vean si ella no se va a poner a tener esa casa linda y bonita con cositas sencillas y económicas no sean así mis amores no sean así claro esta no son todas verdad no son todas pero yo miren cada vez que yo puedo darme mi muertecita pero esta tienda de segunda yo voy yo no soy de la que tengo esos prejuicios de que la tienda de segunda es mala no claro está todo depende de lo que usted vaya a buscar que yo si digo la ropa no porque aquí la ropa es súper económica y no vale la pena comprar ropa de segunda verdad pero si le digo cosita que yo pueda conseguirme como por ejemplo esto que en Hongo cuesta está en unos 18 17 dólares y yo lo compré pues 5.99 miren me voy pero corriendo sin pensarlo dos veces y nada miren voy a guardar esto esto es una bandejita también de navidad miren porque le quiero le quiero dar alguna idea para decorar con el color rojo entonces miren no tengo decoración ahí miren tengo esta velita miren es una velota grandota y me costó miren 5.99 la compré ahí mismo también esta estaba nuevecita miren que es lo que pasa a veces cuando uno va a la tienda de segunda uno consigue muchas cosas nuevas que son para la casa porque no todo lo que está en la tienda de segunda está usado aprovecho y compro mis cositas ahí así que no se me sientan mal mis amores porque yo eso me lo disfruto de más ustedes saben que eso me ayuda a mí a ahorrar un poquito de dinero y a brindarle más ideas a ustedes y disfrutarlo porque a mí me encanta eso de decorar me fascina yo me lo disfruto y espero que ustedes también se disfruten el contenido ¿verdad? miren lo que les voy a mostrar miren no les voy a decir de ahora en adelante de dónde son las cositas que consiga miren miren que lindo pero esto esto tiene un cojín sote miren un cojín sote él se encogió un poquito porque yo lo tuve secando en la secadora que si ustedes no lo sé miren esto es una belleza miren no se plancha lo que pasa que es miren así estilo estilo perver pana como decimos en Santo Domingo pana que berver ni berver pana y miren es bonito es de navidad dice enjoy pero ese yo lo compré para usarlo ahora para navidad ya ustedes saben vamos a ver si lo podemos usar porque a veces no combinan y yo lo quito y así por aquí le voy a mostrar miren aquí tenemos varias cosas miren miren como lo puse esto aquí luego luego le voy a contar el porqué miren como lo puse entonces voy a sacar juguetes de Mateo juguete que Mateo no utiliza lo que ya él no juega lo voy a sacar todos y lo voy a poner en Facebook para que el que lo necesite pues lo venga a buscar porque yo no hago una contena entonces ay no demasiado y muchos regalos que hace él no no está bien vamos a regalar unos cuantos que hay niños que necesitan bueno aquí me voy a despedir porque voy a terminar la cenita bañar el niño darme un baño yo refrescarme y nada no olviden suscribirse activar la campanita y regalarme su hermoso like que es totalmente gratis y si te gusta este contenido por favor no olvides dejar ese comentario suscribirte que también es totalmente gratis y nada nos vemos en el otro video bye